Crónicas de mi pueblo. No hay nada de qué sorprenderse. La semana inmediatamente anterior pusieron a circular toda la suerte de noticias falsas alrededor de temas públicos, de temas ahí que son de trámite, pasajeros, que la importancia es relativamente poca. Noticias para crear confusión, crear mala atmósfera. Unas que tenían que ver con un canal de televisión. Canal de televisión que ha tenido muchísimos problemas. Canal de televisión que no figura en nada que tenga que ver con eso de la prestancia entre los medios de comunicación que tienen arraigo en algunos sectores de Colombia, como los canales regionales. Y le da una importancia tal que trascienden con noticias falsas y no contentos con semejante agresión a la opinión pública. Ahora continúan justificando en diferentes actitudes, en medios de comunicación alternativos, que llaman ahora en esas redes sociales, donde la credibilidad es absolutamente nula. Por eso ese patrimonio de esos personajes que posan de periodistas está absolutamente por el suelo. Porque insisten a estas alturas de la vida que lo que pusieron a circular tenía bases ciertas. Y continúan diciéndolo al aire con un cinismo absoluto, con una falta de respeto a la inteligencia de las personas. Es inaudito que después de que los propios protagonistas de semejante infundio desmienten, los promotores de lo mismo continúan haciendo alarde y considerando quién fue, que cambiaron la decisión, porque ellos lo divulgaron. Eso es penoso. Eso es absolutamente ridículo. Y afuera de eso, algunas personas involucradas en esas noticias falsas, que es lo peor que le puede pasar al periodismo en el mundo, salen a vanagloriarse de que los tengan en cuenta, que por lo menos los hagan aparecer en noticias falsas. ¿Cómo estarán de mal los pobres que necesitan que utilicen sus nombres en noticias falsas para saber que existen? Pero lo más grave del asunto es que todo esto que viene ocurriendo con la comunicación y con la politiquería de la región es para crear pugnacidades y estar siempre constituyendo bandos. Son personas que van reptando de lado a lado a donde más le favorezca la mano tutora con los productos del erario. No interesa sino eso. Aparecen como ideólogos de la politiquería, pero van cambiando de rumbo de una manera tal que es sorprendente lo que ocurre con estos que se han constituido en los un non puls ultra, en los grandes sabedores de las cosas públicas. Primero se alían con un gobernador, luego pelean con ese gobernador, luego se van reptando y le echan cuentos a un alcalde, un alcalde cándido les cree los cuentos y ahí están disociando, creando problemas, pero solo con el plurito de ganar canonjías y de ganar productos que le llenen los bolsillos y le favorezcan a sus familias. Eso es lo que hacen. Pero no construyen, no edifican, porque se puede ser un crítico, mordaz incluso defendiendo los intereses colectivos, pero allí a creer que tienen que ser los periodistas amanuenses o concubinos del poder están muy equivocados. Se puede tener cercanía con las fuentes y por supuesto están los funcionarios públicos, pero esa cercanía no puede llegar a una connivencia con ellos o a creerse que uno puede ser el alter ego de los funcionarios públicos para creer que se convierte uno pues en la persona que toma decisiones y que se convierte también en consejero para poder que tomen decisiones. Los periodistas no están para eso. Los jefes de los periodistas son los ciudadanos. Los patrones de los periodistas es la opinión pública. No el gobernador, ni el alcalde, ni el gerente de turno de un canal de televisión. Pero como solo interesa es estar al lado del poder para las canonjías y para llenarse de alamares, entonces, ¿qué carajo le puede interesar el departamento o la región a estas personas? Entre tanto, seguimos asistiendo a este espectáculo ridículo de las falsas noticias y de las personas que van de un lado a otro, haciéndole creer a los gobernantes que son los que saben de todo y los que les ponen y les quitan. A estos pobres seres humanos les falta lealtad, por lo menos lealtad con ellos mismos. Gilberto Montalvo Jiménez, CNC, Noticias.